Música En el recorrido pues estamos observando de que las casas están inundadas, pues sabemos de que Esto dejó tras el paso del huracán que está en categoría 4 En Bilby es una zona muy vulnerable y las personas aún continúan albergadas Pero hasta este momento las autoridades competentes no han llegado al lugar a visitarlo Sin embargo otras personas, otras familias se optaron por quedarse en su casa Pero estamos viendo de que se han inundado la casa En este recorrido que estamos recibiendo también estamos observando muchos árboles Han caído, muros caídos y pues se ven los daños, materiales que han hecho Hasta el momento no se reporta ninguna víctima que va a visitar Esto es todo en información y estaremos ampliando esta información en las próximas horas Desde Bilby Portocabezas les informó Georgina Vargas Gracias por ver el video Gracias por ver el video